Muy buenos días, campeones y campeonas. Reciban un cordial saludo. Jueves 30 de septiembre, último día del mes de septiembre. Que lo cierren con broche de oro en esta jornada académica. Conforme voy nombrando, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que me lea la pregunta que yo le asigne y le califico la tarea. No me la va a indicar a la pantalla. La pregunta que yo le indique, esa usted me la lee y yo le califico. A ver. Helen Yajaira. Por favor. En la pregunta número dos. Parea con líneas del personaje del cuento con el papel que cumplen en el mismo. Guayamabe, ¿con qué unió? Con dueños de la base para quien trabaja en Melquiades. Aviso al Cholo que Andrea se largó con Andrés. Andrés con el hombre con quien se fue Andrea. Andrea engaña al Cholo y se va con Andrés. Y Melquiades, el Cholo, primer novio de Andrés. Perfecto, gracias. Juan Sebastián. ¿Perdón? Presente. Ya, listo. A ver, por favor, me ayuda. Dice la pregunta número tres, o la actividad tres. Escriba las expresiones del habla montuvia en habla estándar. ¿Qué significa meyvengao? Meyvengao. ¿Qué significa naide? Naide. Aere. Aere. Perfecto, gracias. Muy bien. Jorge Andrés. Presente. Jorge Andrés, ayúdeme, por favor. Actividad cuatro, página veinte. Reconozca. En el cuento aparecen distintas clases de textos. Copie ejemplos de fragmentos. ¿Qué copió usted en descriptivo? A ver, en descriptivo le puse el siguiente fragmento. La playa se cubría de espuma. Allí el mar azotaba con furor y las olas enormes caían como peces multicolores sobre las piedras. Andrea la escuchaba en silencio. Gracias, muy amable. María Agusta. Presente. ¿Qué fragmento usted escribió en narrativo? Yo puse el sol se oculta entre los manglares verdes y negros. Sus rayos fantásticos danzaban sobre el cuerpo de la chola. Gracias. Yair Fernando. Yair Fernando. Ismael Sebastián. Gracias. ¿Qué fragmento escribió usted en Dialogal? Como que dice, si hubiera sido otro, ah, lo hubiera desafiado el machete a Andrés y lo hubiera matado. Pero no, no tenía la culpa. Único culpable de las voces que me habías engañado. Ya, muy bien, gracias. Tatiana, Anaí. Presente. Ayúdenme, por favor. En la actividad número cinco. De lectura a la palabra balandra relacionado con la llenada de las fichas lexicales. ¿Cuál es el significado de balandra? ¿Tiene o no tiene, por favor, si me responde? Sí, tengo, Liz. ¿Cuál es el significado? Sí, es embargación pequeña y alargada con cubierta, un solo palo y dos velas triangulares. ¿Cuál es la oración? Más abajo tiene una oración. ¿Qué oración escribió con balandra? No tengo oración, Liz. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es el contexto en la página número veintiuno? ¿Cuál es el contexto de la palabra policromas? ¿Qué escribió usted? Página veintiuno, contexto, palabra policromas. El arte de pintar o decorar con varios colores, tanto las obras, video, mencionales. Bueno, ese es el significado, ¿no? Yo le pedía el contexto. Puse eso en el contexto y significado. ¿Qué sinónimos tiene escritos? Gracias, Tatiana. Muy amable. ¿Antoni, Ismael, Rafael? Presenta, ¿eh? Antoni, Rafael. Por favor, ayúdeme con dos antónimos de la palabra plegaba. Ah, ya. Dice estirar o desdoblar. Perfecto, gracias. José Daniel. Yo tengo aquí mi obra literaria. Gracias. David Mateo. Por favor, ayúdeme con una oración que usted escribió con la palabra plegaba. Página número veintiuno. El palo, el palo de madera se escolegado cuando cae al suelo. Gracias. Sheila Sofía. Presente. Active la cámara, por favor. Es que tengo que acercarme al micrófono, entonces por eso tengo que apagar la cámara. Página número veintidós. ¿Qué escribió usted? En la actividad número dos que dice, responda. ¿Qué predomina en el cuento? El cholo que se vengó. ¿El amor o la venganza? ¿Por qué? La venganza, pues el amor que una vez sintieron quedó en el rencor y fue lo que provocó la tragedia. Perfecto, gracias, Sheila. ¿Josep Sebastián? Presente. ¿Cuáles eran los sueños del cholo? Página veintidós, actividad dos. Casarse con Andrea y poder hacer dinero para vivir con él y sus hijos. Gracias. Natalia Vigail. Presento. Página número veintitrés. Infiere las características del carácter del Montuvio. Una vez que haya leído el siguiente párrafo, subraye las que considere pertinentes. ¿Cuál subrayó usted luego de leer? ¿Qué palabras del recuadro verde? Paliente, recibido, trabajador, y nadie. Perfecto, gracias, Natalia. Steven Alexis. Presente. Actividad cinco, página veintitrés. Funciones del lenguaje. ¿Qué tipo de funciones puso usted? ¿Expresiva, referencial o apelativa? En te llamado como naide. ¿Sabes vos? Expresiva. Expresiva. En la siguiente, la vela de la balandra crecía. Experencial. Gracias. Emilia Alejandra. Presente. De igual manera, la misma actividad que le propuse a Alexis, ¿qué puso usted en? Y entonces me lo dijo R. Padulaque. Vos te habías largao con Andrés. ¿Expresiva? Pero me vengado. Referencial. Gracias. Pablo Alexis. Presente. Actividad número seis, hechos y opiniones. En el siguiente cuadro, copie en las columnas, copie en las columnas textos que indiquen hechos u opiniones que aparecen en el cuento. ¿Qué puso como un hecho usted? Sobre lo que ocurre en la playa con el criminal y la anciana que estaba ahí, que era pobre y que le engañó y se burló de él. ¿Eso es lo que está leyendo usted? Eso es lo que copié, Luis. Por supuesto. ¿Cuál es el significado? Regresemos a la página número veintiuno. ¿Qué escribió usted como significado de la palabra policromas? Que es de varios colores, como una talla de policromo. ¿Cuál es la oración que escribió usted? La camiseta de rayas es policromo. Gracias. Alejandro Isaac. Alejandro Isaac. Sí, Luis, no se me prendió el micrófono, perdón. A ver. Vamos a ver. En la página número veinticuatro. Explique el porqué del título del cuento El Cholo que se vengó. ¿Qué puso usted? El título se debe a que la venganza es el tema principal de la historia. Gracias. Luis Anthony. Presente. ¿Sí me podría responder alguna actividad? ¿Sí me podría responder alguna actividad? Luis. Luis. Gracias. Helen, active cámaras. Farid, de igual manera. Matías. Alexander. Presente. Activen, por favor, las cámaras. Gracias. Matías. Página número veinticuatro. Actividad dos. Razone. ¿Cómo juzga la actitud de Andrea? Lea, lea. Lea lo que tiene usted. Dígame, ¿tiene o no tiene? Sí, Luis. Que Andrés Gugui se fue a trabajar para conseguir dinero y casarse con ella. Y cuando regresó, ella se había casado con otro hombre. Y creo que se estuvo en él. Regrese a la página veintidós. Actividad dos. Última pregunta. ¿A qué considera el Cholo su obra? No hice esa pregunta, no contesté. Regrese a la página número veintiuno. ¿Lean los antónimos de la palabra plegaba? No hice nada. A mí no me parecían los antónimos, solo hice los sinónimos. Página número veinte. ¿Cuál es el fragmento que usted escribió en dialogal? Gracias, gracias, Matías. La verdad, ¿tiene o no tiene la tarea? La verdad, la verdad, por favor. No, no es. Gracias. Bairon Farid. Presente, Léame, por favor, en la página veinte, en la ficha balandra, ¿qué tipo de palabra es balandra? ¿Cuál marcó, aguda, grave o esdrújula? Grave, Léame. ¿Cuál es el significado de balandra? La definición de algo, de algún objeto. ¿Perdón? La definición de algún objeto. ¿Cuál es en la página número veintitrés? Página veintitrés. ¿Cuál es la función del lenguaje? Actividad cinco, la que usted puso. Por ti, me he hecho marinero y he viajado por otras tierras. ¿Qué escribió usted? Apelativo. Y finalmente, página veinticuatro. ¿Qué escribió usted en Describe la situación psicológica del Cholo? La última actividad de la veinticuatro. Él estaba con mucho temor por dentro y lo expresó de una forma correcta. Gracias. Richard Alexander. Presente. ¿Qué pasó? ¿Qué ingresó atrasado? Tuve problemas de internet, Léame. Me parece que siempre sucede esta situación, Alexander, porque venimos acarreando desde el año anterior. Sí, Léame. Es que en las mañanas se me complicó un poco el internet y la computadora también. Por favor, tratemos de solucionar eso porque siempre ingresamos atrasados. A ver, ayúdeme con la lectura, por favor, de la página número veinticuatro. ¿Cuál es su comentario con respecto a cómo valoras la incorporación del habla montuvia en esta obra literaria? ¿De qué se nota la diferencia entre el habla montuvia con el habla normal que nosotros tenemos? En la actividad número cuatro, plantee una hipótesis para la que considera que Andrea no esperó al Chol. ¿Qué hipótesis fue? Que los padres le obligaron a casarse antes de tiempo. ¿Cuál es el significado en la página número veinte? ¿Qué sinónimos anotó usted de la palabra balandra? ¿Perdón? Eso no tengo contestado. ¿Cuál es el fragmento que usted escribió en la página número veinte relacionado con un fragmento descriptivo? ¿Qué escribió ahí? No tengo el diseño. La verdad. Llame la verdad. ¿Tiene o no tiene la tarea? La verdad. ¿Alexander? ¿Alexander? No, no tengo el diseño. Perfecto, gracias. Muy bien. Como ustedes pudieron darse cuenta, el cumplimiento de responsabilidades implica que usted debe hacerlo. Y cada ocho días tiene que desarrollar esas actividades. Así es que póngase pilas como yo le voy a ir revisando para comprobar que usted efectivamente ha trabajado. Es una actividad que le da la calificación correspondiente en obra literaria. Trabajemos entonces con nuestro texto y vamos a la siguiente lectura. Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara. El Guaraguao. Vamos a trabajar entonces con esta lectura de El Guaraguao. Joaquín Gallegos Lara. Bien. Vamos entonces, por favor. En la página número 26, vamos a ir revisando. La lectura para poder ir nosotros desarrollando la actividad, las actividades que están propuestas. Iniciamos entonces con su resaltador, por favor. Vamos con la biografía de Joaquín Gallegos Lara. Voy a dar lectura y usted vaya resaltando. Anthony, concentrado con la obra literaria, desconectese del whatsappeo, por favor. No, les estaba escribiendo una cosa que me dijeron de las clases. Ya, entonces, desconectese de la escritura, de lo que está haciendo y concéntrese en obra literaria. Ya, ya. Por favor, dé lectura, Anthony, a la página número 26. Conforme va leyendo Anthony, usted va resaltando las ideas principales y secundarias de cada uno de los párrafos. Proceda a dar lectura, Anthony. A ver, obras. Los que se van. 1930. Bibliografía del pueblo indio. 1936. Las cruces sobre el agua. 1946. La última herranza. 1947. Esas son las principales obras de Joaquín Gallegos Lara. Continúe la lectura, por favor, Farid. Cuando su patrimonio salía a cazar. A ver, estamos distraídos, Farid. Estamos en donde dice, argumento del Guaraguau. Ay, perdón, dice. Argumento del Guaraguau. Chancho Rengo, un negro, posiblemente oriundo de Esmeraldas. Vivía acompañado de un Guaraguau. A ver, rapaz, diona. Perfecto. Hasta ahí nosotros ya podemos darnos cuenta de dónde surge el nombre de la obra de Joaquín Gallegos Lara, el Guaraguau. Entonces, el Guaraguau es un ave rapaz. Un ave rapaz oriunda de la provincia de Esmeraldas. Y que esta ave frecuenta en el tiempo, durante el día, ¿no? Miren de dónde salió la obra el Guaraguau, el nombre. Continúe la lectura, Emilia. Cuando su patrono salía a cazar garzas, el Guaraguau volaba y las traía en sus garras, para que su patrono las desplumara y vendiera a los chinos dueños de pulperías. En una ocasión, Chancho Rengo trajo a vender cuatro olivas en vez de dos, por lo que los hermanos Sánchez, peones y guardaespaldas de un rico, suponiendo que le pagarían una buena cantidad, decidieron robarle el producto de su venda, dinero que le servía al cazador. Apenas para su sustento y para comprar municiones. Municiones. Gracias. Continúe, Anthony. Anthony García. Ya le hice una. En una ocasión, Chancho retrajo a vender cuatro libras en vez de... Ahí no estamos. Es que dicen, escúchame. No, no. Lo que pasa es que usted está concentrado en el computador y no está siguiendo la lectura. Eso es lo que pasa, Anthony. No es que se entrecorta la voz. Eso es lo que pasa. Continúe, Sebastián. Los Sánchez preparaban una emboscada contra Chancho Rengo. Luego de herirle gravemente con varios machetazos, recogen el fajo de billetes y abandonan a la víctima a punto de morir. Chancho Rengo, sintiendo sus últimos momentos, le pide al Guaraguao que no lo coma, porque un hijo no muerde a su padre. Guaraguao, en muestra de lealtad con su patrón no cumple este pedido. Muchas gracias. Ocho días más tarde. Gracias, por favor. Continúe, Matías. Matías, activé la cámara, por favor. Ocho días más tarde encontraron el cadáver de Chancho Rengo y el de su fiel compañero a su lado terriblemente flaco. Gracias. Por favor, ayúdeme, Natalia. Lea, por favor, la nota biográfica, lo que está bajo la fotografía de Joaquín Gallegos Lara, que nos olvidamos de dar lectura. Nota bibliográfica. Nació el 9 de abril de 1909 y murió el 16 de noviembre de 1947 a los 28 años de edad. Fue autodidáctica. No acudió a la escuela ni a centros académicos. Nació con una deformación física. Se destacó como revolucionario de su época y su ploma brilló en la poesía, el cuento, la novela, el relato, el periodismo, la pintura y la crítica cultural. Gracias. Como pudimos observar, entonces hemos hecho ya el referente biográfico de los antecedentes y de las principales obras escritas y ya un acercamiento del argumento relacionado con el Guaraguao. Vamos viendo. Preguntas. Me la responde Emilia. ¿Se ha relacionado con una persona uraña alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa para usted la palabra uraño, uraña? Con un sentido de humor negro y un poco de insensibilidad. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra uraña? ¿No? Yo le hice. Dígame. Una persona, bueno, para mi significado es una persona que es así como de cierta diosa. El significado de la palabra uraño significa tímido, temeroso, de una situación de un carácter aislado. De pronto usted quiere acercársele. Generalmente los más pequeños, los más pequeñitos. ¿Sí? Usted se le quiere acercar al pequeñito, abrazarle o algo, y él huye inmediatamente, se va a las faldas de la mamá o busca un sitio en donde poderse refugiar para que usted no le pueda abrazar. Es decir, es una persona que no le gusta ser muy relacionada con los demás. Uraña, uraña, ¿no? O sea, que rehuye aquello. Esa es una persona uraña. Andrés, ¿cómo son los gallinazos? ¿Ha visto usted, Andrés, algún gallinazo? Se nos congeló por ahí, Andrés. Steven, ¿cómo son los gallinazos? Negros. ¿Qué más? Grandes, pequeños. Son grandecitos. Más grandes que una gallina. Perfecto. Ismael, ¿de qué se alimentan los gallinazos? No sé muy bien, creo que de maíz o algún tipo de cosas, sí. No sé. Steven, ¿de qué se alimentan los gallinazos? Yo sé de animales muertos. Claro. Animales muertos sin descomposición. Exacto. Los gallinazos son aves carroñeras que se alimentan de carne en descomposición. De carne en descomposición. ¿Dónde los encontramos a los gallinazos? ¿En las ciudades o en el monte? En el monte. Mayormente en los campos de diciembre. En el monte. Perfecto. Muy bien. Bueno, con estos preámbulos, ejercicios de prelectura, les queda como tarea a ustedes, por favor, ir resaltando las palabras de difícil comprensión, ir consultando en el diccionario, leer, resaltar personajes, sitios geográficos. Es decir, su cuaderno de obra literaria debe estar completamente resaltado, su texto de obra literaria, resaltado en las partes importantes. La página 27, 28, 29 y 30. Usted va a leer el Guaraguau. Le reviso la próxima clase en la pantalla, resaltadas las principales ideas de esta lectura. Me indica usted en la pantalla y va a desarrollar el taller de la 31 hasta la página número 36. De la 31 a la 36. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con esto hemos terminado nuestra hora de obra literaria. Un abrazo. No se descuide. No deje para el último. Haga de una vez las actividades. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.